Aquí le traemos otro golpecito Otro golpecito, otro golpecito, otro golpecito como hacemos siempre Pero se me olvida y lo tengo presente cantarle a Guinardo a toda mi gente Aquí le traemos otro golpecito Otro golpecito, otro golpecito que es la Navidad En muchos hogares lo van a escuchar y con tu familia lo disfrutarán Aquí le traemos otro golpecito Otro golpecito, otro golpecito que no olvidarán Pero de parranda que le va a gustar en este diciembre lo disfrutarán Aquí le traemos otro golpecito Otro golpecito, otro golpecito que ustedes querían Con mis parranderos yo se los daría Esta Navidad es pa' darle alegría Aquí le traemos otro golpecito Otro golpecito, otro golpecito con sabor al pueblo Y mi di que hoyito que suena bien bueno Que no los olvida y vino a complacerlos Aquí le traemos otro golpecito Aquí le traemos otro golpecito, otro golpecito Que a sonar su cuero provoca bailarlo Y el que no lo baila se pone a escucharlo Aquí le traemos otro golpecito Otro golpecito, otro golpecito que les cantaremos Este es un regalo de estos parranderos Que las navidades que las navidades aquí les traemos Aquí le traemos otro golpecito Aquí le traemos otro golpecito Aquí le traemos otro golpecito Yo voy a parar, yo voy a parar este golpecito En las navidades yo se los dedico Que como un regalo quedó muy bonito Aquí le traemos otro golpecito